Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este museo miniatura lleno de coches Ferrari de Fórmula 1 puede ser de cualquiera bueno, este espectacular diorama reúne casi medio centenar de reproducciones de escala 1.43 de todos los coches, de todos los monoplazas que Scuderia Ferrari hizo competir en los grandes premios a lo largo de su historia de sus más de mil participaciones en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, alguna vez alguien soñó con contar con una colección de coches Ferrari de competición, bueno, ahora se puede tenerlo así es, estos coches de Fórmula 1 Ferrari son escala, pero componen una colección completa y bastante bien presentada y además son fáciles de guardar que las contrapartidas de la vida real y bueno, de hecho vienen dentro de una preciosa vitrina y bueno, alguien se considera tifoso y bueno, como yo por ejemplo, uno de aquellos entregados de votos de Ferrari en la Fórmula 1 que tiene la ciudad de Maranelo como suelo sagrado, bueno, sí, bueno, entonces esta exhaustiva colección de preciosos coches marca Ferrari que se remonta hasta los años 1950, seguro que va a captar el interés de cualquiera y bueno, como yo por ejemplo que soy tifosi, bueno, pero como se suele decir en publicidad, hay que pensar en pequeños, bueno como sabemos, estos días figuran en una subasta en Brin and Traylor, cuyo enlace a su página web se encuentra aquí esta colección de 47 monoplaza Ferrari de Fórmula 1 escala 1.43 rematada por la vitrina artesanal que los posee y muestra y bueno, es como un museo miniatura de lo mejor de la marca Ferrari y en efecto el diseño, el diseño de la vitrina evoca el famoso museo Enzo Ferrari precisamente en Modena, o sea, el segundo museo oficial de la marca automotriz italiana que aparte de tener su museo oficial en su cuartel central en Maranelo, también tiene otro precisamente en Modena en Modena, o sea, en el pueblo natal de Enzo Ferrari, bueno, la vitrina mida aproximadamente 183 centímetros como longitud y por 47 tiene como anchura y como altura tiene 84 y bueno, y está hecha con aluminio y bueno incorpora iluminación interior en LED, los logos de Scuderia Ferrari en ambos extremos y un montaje con las imágenes de los pilotos más emblemáticos de Scuderia Ferrari que cubre la pared de fondo y bueno, como sabemos, hay que notarse la presencia, por ejemplo, del español oriundo de Asturias, Fernando Alonso bastante cerca de Gil Wilner, que ocupa el centro del cuadro y bueno, el centro del cuadro y bueno dejando claro que esta obra es un auténtico, dejando claro que esto es la obra de un auténtico fanático de Scuderia Ferrari como yo por ejemplo, y por cierto, el cablino rampante cromado gira sobre sí mismo y bueno, las miniaturas se ponen, las miniaturas que son expuestas son todas fabricadas por la marca EXO una firma especialista en escala 1.43 bueno, también están los cinco coches pilotados por Michael Schumacher en su era dominante en la Fórmula 1 entre los años 2000 y 2004 y ocupan el frente y el centro, pero en todo lado de la caja se puede encontrar los favoritos de cualquiera y bueno, por ejemplo, uno que destaca con ganas es el Ferrari 158 con el dorsal número 7 en su librea azul y blanco es el único que no posee el famoso Rosso Corsa y representa una de aquellas divertidas anécdotas en la larga historia de Scuderia Ferrari la competición y bueno, enfurecido por la negativa de la FIA de homologar su 250 LM Enzo Ferrari retiró su licencia como conductor en 1964 y dejó correr su monoplaza, sus coches a cargo de North American Racing Team o sea, el NART que participaba bajo el blanco y azul y bueno, John Surtis ganó aquel campeonato mundial con este monoplaza con este coche transformándose en el único en ganar con un coche Ferrari que no fuese color rojo y bueno, prácticamente cualquiera de estas miniaturas guarda una historia que contar igualmente interesante y bueno, esta maravillosa colección no solo cuesta más o menos el mismo que un Ferrari mundial de hoy en día con ella se puede llevar una bonita excusa para generar conversaciones bastante efectivas como una colección de modelos Ferrari reales y de verdad, si alguien tuviese 47 monoplazas ¿cuánto tiempo pasaría conduciéndolo? bueno, este formato es mucho más conveniente sin duda y bueno, la subasta ya terminó la subasta ya terminó este reciente 26 de marzo y no hay precio de reserva y bueno, la mejor oferta se llevará se llevará a casa la colección definitiva de coches Ferrari Miniatura y bueno, esta vez no se necesita traer una grúa solamente limpiar la estantería y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 Y ya está.